Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí en el canal de Dopeperronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura del Assassin's Creed Odyssey, en el que por fin estamos de vuelta en casa, en Esparta. La ciudad que nos dio por muertos hace unos chorro de años, porque no sé cuánto se hizo en galaxias, pero yo calculo que unos... ¿Qué te gustan? Unos 25, 20 años tal vez, no sé. El punto es que te suscribas al canal para poder llegar al millón de subs. Únete al canal para poder llegar al millón de miembros si te sobran 10 pesos mexicanos o medio dólar. Y que te quedes hasta el final del video para que YouTube me recomiende a más personas. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún directo, porque la verdad es que no tenemos un horario fijo, entonces nunca está de más. Está bien chido, pobre Ronnie. Vamos a hacer un corte. Ahora sí, estamos en Esparta. Usemos ropa espartana. No todos espartanos, pero al menos el conjunto más o menos parece. Vamos pues, traigo el casco de mi padre además. Jefa, ¿ya vio el casco? Es el de Nicolaos. ¿Esta es mi casa? Me robo esto. Señora, ¿tú vive aquí? Quitese señora, esta es mi casa. A partir de aquí, yo voy a vivir aquí. Señora, quítese. Esta va a ser mi casa a partir de ahora. No sé si usted vive aquí o no, pero es momento de que usted se retire. Jefa, la casa está desocupada. Jefa, la casa está desocupada. Este fue el primer y último lugar que sentí seguro. A medida que tú estés muy viejo para apoyar una espalda, tú entrenaste en esta casa desde la mañana hasta la noche. Nicolaos fue un profesor difícil de agradecer. Se heredó su prudencia de ti, pero cada noche me diría que va a traer gloria a Sparta. Si me quería de mi padre Aunque parece que no Agradezco su entrenamiento Porque aunque fue un hombre cruel Y me quiso matar Si no fuera por él No sería tan mamey como estoy ahorita Y eso Se agradece Mira ese compi este ¿Cómo estás? Brásidas El compi que Que no me vayas por ayudando a sustos Ay que nena ¿Cómo te llamas? No, Brásidas El compi que pelea bien chido Que tuvimos una cinemática cool En el granero Y que Fallecieron algunas personas Que en realidad no Pero sí Carónicamente no Se conocen ¿Cómo la recuperamos? Hay que conseguir La ciudadanía La green card Los hilatos son los esclavos Granjeros, ¿verdad? Granjeros, servientes Y aprendices Sin líderes, claro Ha de ser el culto Yo creo ¿Cómo encuentro los traidores? ¿Qué hago cuando los encuentren? ¿Qué hago cuando los encuentren? Yo me ocupo Simón ¿La tumba de Leonidas? Claro que sí Bueno pues ¿Para dónde ahora? ¿Nivel 30 ya? Casi Ok, misiones aceptadas A ver, misiones Tenemos aquí Nivel 32 La cosa se pone difícil Ya son tres niveles de diferencia Uy, qué bonito se ve todo el mapa, ¿no? Hablando de Primero lo primero, mira Esta cochinada de aquí Porque si no No voy a poder volver Está para allá Pues mira Estamos de vuelta en Esparta Veamos la ciudad un poquito Conozcamos a su gente Señor de la faldita De la minifalda azul ¿Cómo está? Mira, ve, son los músicos Del templo de Atenea De la calcoteca La famosísima Esto es lo que creo que es Oh, sí es Uh, me sirve Esto me sirve Esto Esto no es lo que creo que es ¿Verdad? No No Chalzo Nadie me vio Nadie me vio Esto Pareciera ser un lugar Que Que Es más grande Pero en realidad no Es que hay unas tumbas Partidas por Por todo el mapa Que son Eh Unas Mini Una mini 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 Dungeon Que al final te dan un punto de debilidad Así nomás porque sí Pero esa No es como la que yo decía A todo esto ¿Cuál es el camino? Vamos a seguir el camino Más o menos Eh Correcto Para tampoco Para conocer la ciudad Como de verdad Deberíamos estarla conociendo Por aquí Por las escaleras Se sube Y luego de aquí Entramos a lo que viene siendo Esparta Esto es como una puerta Ajá Ok Tiramos esto ¡Cállense! Hombre Tampoco no es para tanto Y luego de aquí para acá Y la cochinada Esa que estoy buscando Ya la he perdido de vista La verdad es que no sé ¿Dónde estás? Aquí La veo Está para acá Ya llegamos ¡Hop! 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 Ya está ¡Mira nomás! Esparta A todo esto Ocupamos una miniatura ¿Eh? ¿Sabes a dónde Podríamos ir también? Al monte Taygeto A ver Desde dónde me tiraron Va a ser por allá Por arriba Bueno Misión Hacia allá 300 metros Yo le hablé al caballo Pero en realidad Eso es una ciudad Y el caballo No se mueve muy rápido En ciudad Así que lamento Llamarte chiquillo Pero te voy a abandonar Si el caballo Del Assassin's Creed Odyssey Estuviera en el Redemption No sería tan divertido La verdad Porque chocar con el caballo Tiene su encanto Pero sería mucho más útil Y más práctico O sea Es un caballo Que no tiene daño por caída Que tiene alas Y que Que revive Relativamente rápido Está bastante chitado Ostras Es la tumba de Leonidas A la bestia Yo pensaba que venía A hacer la misión Del Brásidas Este Pero no Parece que no La tumba de Leonidas Esta es la tumba Esto es una Disculpame Pero esto no es una tumba Esto no es Una tumba Yo pensé que iba a ser Una pedrilla así Pedorra en el piso Que dijera Leonidas Pero esto es Una señora Una tumba A ver nomás Megalónime Que poliónime Mamalónime Mela mamine No me puedo subir Cómo no voy a poder Cómo chiflados No, a ver Súbete Me lo puedo poner En el hombro Dime que me puedo parar En el hombro De luz Oh, qué guapo Tengo el tobillo Todo torcido Pero Ahí está Mucho mejor Oh Con mi papacito Leonidas Adiós Digo Mi abuelo Perdón Ah, qué bonita Miniatura A ver nomás Oye, déjame acomodarme El audífono Que me está fastidiando El oído A su máquina Bien horrible A ver así Ay, perdón Perdón, perdón Le jalé Bien gacho El Hola audífono Ahora Turururururu Jefa No se preocupes Soy inmortal Cómo está No puedo creerlo Que le dije que no, no, por qué Igual lo leí mal, ¿verdad? ¿Qué decía? Oh, no, por qué Este vato sabía, si este vato sabía, ¿por qué Nicolau no sabía? Oh, Leonidas Los días de héroes están terminados ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si abriéramos tus veas, se arruinaría a la tierra y desaparecería A través de los cruces No eres nadie ¿Cómo chiflados? No, soy el mismísimo Leonidas Venga, venga, señora No, usted no, señora, usted no Hijo de león Leonidas Xerxes nos unirá Usted cae y nada le está hablando a usted Tanto de hacer ruido porque la consistencia esta tiene copia raíz Y al final se lo carga, se carga al Xerxes Al Xerxes Increíble Ahora, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? Es hora de enfrentar nuestro destino Ambos de nosotros Si no paramos el culto antes de que sea tarde Entonces todo que Leonidas fought y murió fue por nada Nuestra línea de sangre tiene razón para aquellos que nos enslaverían Es hora de levantarnos de nuevo Bueno, bueno, bueno Pausanias Es el rey Pensé que era un vato X, se ve bien X, la verdad Verdad que sí Espartame yo culpable No te pareces al resto de espartanos, la verdad que no Pero no fui el único condenado a muerte Espartame yo culpable I killed an elder Sparta didn't find that very innocent Alexios In any case Sparta was weakened by losing you Losing you both Were examples of why these laws must change Oh, I agree But King Arjidamus If he could carve Spartan law across the chest of every citizen He would Esas leyes nos destruyeron No, yo busco la paz I've spent my whole life looking over my shoulder If Sparta is to be my home again I'd rather it be a peaceful one Peace at what cost When Spartans aren't killing They're training to kill And when they're not killing Athenians They're declaring war on their own people A ver, eso no es bronca mía Yo no más quiero paz en mi casa, sabes O sea, mientras a mí no me meten en broncas ¿Cómo vas a ser mi rey si no te conozco? I need you and King Arjidamus to discuss reinstating our citizenship And reclaiming our home Of course There is nothing I'd want more Arjidamus, however Still hasn't forgiven you for the whole Nose incident What can we do to sway him? There's rumor of a hillot rebellion And the crepti are stalking the flames Savagely killing hillots Stealing livestock And leaving corpses to rotten the streets The crepti represent the ultimate achievement in military training Their discipline and fearlessness make the army the most feared in the world Once But the crepti have become corrupt and bloodthirsty And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of Do you want your home back or not? Simón, perro Good So the hillots, we no longer support the senseless slaughtering of their people Slaughtering of their people ¿Cómo los encuentro? And where would I start looking for these creptias? One can be found in the fort on Zarax Point Uno, dos, tres The third is more elusive He was last seen in one of the villages west of Vino Hills He's definitely the loudest of the three ¿Qué más me puedes contar sobre la creptia? My father spoke to me about these creptias What can you tell me about them? They are the hidden ones ¿Los ocultos? ¿Cómo? At an early age starved and trained in isolation They must steal and kill to survive If they succeed at their training They become the king's guard But why have me killed them? For years the creptia kept the peace between the hillots and Spartans Troublemakers and threats among the hillots were dealt with But lately this creptia have been killing men, women and children without reason or mercy Babies ripped from their mothers and fed to the wolves The creptia have become a breeding ground for ruthless savages ¿Qué me puedes contar sobre el rey Arquidamos? ¿Hay algo que debería saber sobre el rey Arquidamos? Tradicional, brutal, boring Arquidamos valia las viejas sobre la bienvenida de su pueblo Él se acercó con los éldores aquel día en Montaiguetos Yo me encargo, perro Si killen a la creptia se vuelve a la casa, lo haré Bueno, pues tenemos a tres objetivos Uno, ¿qué? ¿Cómo que? Mil quinientos metros Mira, primero este de aquí que está a 285 que está más cerca Encuentra y mata a los miembros de rebeldes de la creptia Mira nomás, cuantísimo pelón Como para darles un zap a todos Quítense La bestia, la gente de aquí les vale queso, ¿eh? Cómo se avientan entre los caballos y tal Este... No sé qué les estaba diciendo Algo de matar a los miembros rebeldes de la creptia De la creptia La conilla, creo que hay con unas hílotas Se puede provocar a los hílotas para que se motinen Casa de líder Ufas, cuidado Madre santa Nivel 33 Ufas, esto no va a ser... A ver, en realidad solo tengo que matar a un vato ¿A cuál es la pregunta? No estoy seguro, la verdad Ese, ese de ahí Ok Vamos a enfocarnos en la misión para que tampoco no la caguemos tanto Matemos a ese compo nada más Me regreso contigo Y luego me regreso contigo Y luego te aplico otra de estas Y luego, cuidado Te aplico una de estas Y si no te mueres Hacemos así ¡Muéretela, B! Y ahora huimos Huimos cobardemente Como los... Como los cobardes que somos ¡Corre, perra! Por lo menos El que sigue está a mil metros por allá Y mil quinientos metros por allá Buenísima En realidad, si lo piensas desde el punto de vista de que... Tenemos una misión Y mi misión es matar al compi ese Y ya Somos unos masters O sea Porque tú lo puedes ver desde la siguiente manera Tal vez pienses ¡Ah! No te enfrentaste a todos Y nada más mataste a tu objetivo Y te fuiste corriendo ¡Qué nena! Pues sí, podrías verlo así O podrías verlo de la siguiente manera En una casa vigilada por cincuenta soldados Yo me infiltré Y rápidamente Con un navajazo De mi navaja Potentísima Y de mi espada Y muchos cortes en... Diferentes... Eh... Arterias principales Me cepillé Al único compa que tenía que cepillarme Y después salí de ahí Huyendo Si lo pones así Ya suena más bonito ¿Sabes? Es de que soy tan rápido Y tan eficaz Como una bala Que nomás entro y salgo Y ya está ¿Se dieron cuenta? Sí, pero me vale que eso Igualmente... Tampoco no es como que Tengamos que hacerlo en sigilo ¿Sabes? Da igual Da igual porque de hecho Necesitamos que la gente sepa Que fue el gobierno de Esparta El que provocó la muerte de sus compis Es como un criminal Que quieren la gente Que sepa que los policías Se lo cargaron ¿Sabes? O sea, no es de que Ah, se murió de repente No, es de que Se lo cargó el pueblo de... Digo, el gobierno de Esparta Ah, su Pinky Wonder Está más lejos de lo que pensé Maderita Maderita Ya no veo más maderita A veces por ahí hay piedritas y tal Mira, por ejemplo Para acá hay más maderita Y toda esta maderita Me viene bien para después Chetar el barco ¿El barco? A ver, es que, a ver No sé si ustedes qué piensan Pero a este juego Todavía le quedan muchas sorpresas Que darnos Este juego todavía tiene cosas que dar Este juego todavía tiene Sorpresas que darnos Y una de ellas Es el barco El barco a nivel máximo Está rotísimo Y la historia todavía tiene Unos... ¿Cómo se dice? Unos giros de tuerca Y unas vainas impresionantes Que ver todavía El juego Aunque parezca que de momento Ha sido demasiado repetitivo Entre muchas comillas Porque la verdad Que el chismecito está muy sabroso Todavía faltan muchas cosas que ver Fuerte de Praisai Veo aquí mi... Mi salida Veo aquí mi escape Mata al Polemarca Deberíamos matar al Polemarca Ya que estamos aquí A ver Ey, este compa... Hasta que revelo ¿Qué nivel eres? 34 La bestia No voy a matar al Polemarca La verdad es que no me voy a meter En broncas ¿Para qué voy a dar? De hecho, ¿para qué me marco Todo esto? Si igual voy a matar al compi este Y me voy a ir Pensaste que me viste Pero no me viste Sí, me vio A ver, arrímate ¡Ja! ¡Vallaste! ¡Animal! Toma Ah, no puedo empujar Entonces La cosa se acaba de complicar Más de lo que yo pensaba La verdad, esto no... No lo tenía en cuenta Esto está más difícil De lo que yo Pudiera pensado ¡Holo bestias! ¡No, no, 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 no! ¡Pudente! Está muy por encima de mi nivel ¡Madre mía! De un jalón me mató ¡Holo bestia! Es que, a ver Esto de enfrentarse A cinco niveles Encima de ti No es negocio Esto no es negocio La verdad A mí sí me hace que se vienen Otros episodios De emisiones secundarias Porque esto Cuidado Está todavía Muy por encima A la vez ¿De dónde? No te pases de... No me compare Es neta ¿No hay un teletransporte hasta allá? ¿Por qué? A su... Pinky ¿De verdad tengo que aventarme Todo eso otra vez? ¿Por qué no se guardó Un poquito antes De yo llegar allá? ¡Qué barbaridad! Hagamos un corte, banda Regresamos Bien Estamos aquí de nuevo Intentemos Intentemos matarlo otra vez ¡Holo bestia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, nomás me empujó Y me bajó toda la vida! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero nomás me empujó! ¡Pérate, compadre! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Nomás me empujó! ¡Ya sé! Aquí lo perdemos Aquí ya no me van a encontrar Aquí ya no me pueden pegar Porque ya no me ven Y ya se les olvidó Que estoy aquí Aprovechemos el... Aprovechemos el bug No me puedes ver No puedes bajar No puedes Aunque quieras No puedes Eres un imbécil Tu inteligencia artificial No te lo permite ¡Ja! Aprovechemos eso Tres Dos Uno Piérdeme de vista Olvídate de mí Abandona No Así es Así es Eso, 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 eso ¡Toma, perro! ¡Enfócate! Bien ¡Enfócate! Bien No lo matamos Pero ya lo vamos a hacer ¡Fuego, anda! ¡Ja, ja! ¡Buenísima! Ahora, ahora Escapamos Escapemos Épicamente Síganme Persíganme Persíganme Intenten dispararme No pueden ¡Hasta luego! ¡Idiotas! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Adiós, imbéciles! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Nice! Bien, 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 bien Ahora hagamos otro corte Antes de que me mate el tigre ese Y vamos a por aquí el vato Encuentra y mata Los miembros Los rivales de la criptilla ¡Gracias! ¡Eso escapada! ¡Todos luego sal auspameran! ¡Cuidado! ¡Has sal הא fíntomas! ¡Ah! ¡Hablar! Alco Ah, la bestia es Flash Como tu cara Seguro que Cocha es bien feo Tú eres el enemigo Que era un pony Hubiera escogido la otra opción Ahí decía que era un pony Yo merengues, perro Nada, ya no siquiera Pégale, pégale, pégale Bien, bien, bien La niña de nuevo Intenta que le quieres pegar a la niña Le quiere pegar a una niña Le quiere pegar a la niña Pégale, pégale, pégale No se peguen entre ustedes, animales Pégale al vato ese A todo esto, cuánta vida tienen Si le están bajando vida Si le están bajando vida Son aldeanos Nivel 32 también, supongo Yo aquí me quedo Ay A la señora La señora Esta Señora, ¿de dónde vienes, señora? La bestia Oh, la bestia A ver, igual A motiner a la gente No fue La señora se murió A ver, igual A motiner a tanta gente Ahora que lo veo en retrospectiva Igual esta no fue la mejor solución De hecho, ahora que lo pienso Creo que me hubiera Servido Ese vato se cargó a alguien Mira a la niña Mira a la niña Le está bailando el cuerpo Queja de perra La niña le bailó Al cadáver del vato La niña se cree Queja de perra La morrilla Manda, por aquí Vamos a ir dejando el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao Cuídense mucho Adiós